¡FORÁN MÁPIS, SOMOS MÉGICOS! Muy bien chicos, empezamos el día de la comunidad aquí en la Alameda Central. Hay muchísima gente. O sea, realmente está lleno, vean nada más. Es un gentío bárbaro Llevamos 12 minutos que comenzó No me ha salido ningún Shiny Hay muchísimo spawn de Rals Pero no Shiny, ¿vale? Así que vamos a seguir buscando Muy bien, chavillos Primer Shiny del evento Después de 36 minutos De 21 puntos de combate Lo sé, tenemos que conseguir mínimo 10 Pero bueno, ya empezamos con el primero Ahí está Vamos a ver si queda la primera Es 1, 2 y 3 Capturado Así que chavillos, vamos porque la Alameda está a reventar Bien chavillos, son 100 ¿Sí? 100 Corran, es 100 ¿Dónde, güey? Aquí ¿Aquí? ¿133? No, es de 105, güey ¿133? No me sale 105, güey ¿Pero dónde está, güey? Lo acabo de agarrar, güey, no sé dónde lo agarré, güey ¿Y si es verdad o es falsa, cabrón? Aquí mandaron en el grupo este de 100 No lo veo, güey Gracias Chai, amigos, salió un 100 ¡Corran! Te meten la verga Música de narujo de voto Vamos, vamos CP 400 de dinero Por acá ¿C400 qué? CP 400 La esquina, la esquina La esquina, la esquina La esquina Paredes para arriba Si no te vas a llevar ¿Para no te vas a decir algo? No te vas a decir algo ¿Cómo tú? Pasa 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 Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias. Gracias por ver el video. Cuidado. Y aquí me dieron estos pixel art. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video. Cuando entregaron los posters. Pues ya fueron a que se los autografiará. Una fotito. Si no están suscritos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.